Pero lo que es interesante es que tenemos la menor cantidad de humanos que viven en el espacio y mientras estamos sentados aquí hoy, tenemos 7 astronautas en la Estación Espacial Internacional y tenemos 3 en la Estación China, un total de 10 personas humanas que viven en el espacio. Hoy no hablaré sobre quién más podría estar allí también. Me hacen esa pregunta de vez en cuando. Siempre entre líneas, James Dickinson es general del ejército de los Estados Unidos y actualmente se desempeña como comandante del Comando Espacial de los Estados Unidos. En un simposio de hace 3 semanas estaba hablando sobre los dominios espaciales. ¿Por qué dice hoy no hablaré sobre quién más no humano podría estar allí también? ¡Viene para acá! ¡Baja, baja, baja! ¡Para todo el tiempo! ¡Lo verás mejor allí todo el tiempo! ¡Hostia, que viene para acá, eh! ¡Vaya! ¡Qué bocate! Amigos, ahora seguiremos con la grabación. Es muy interesante lo que está ocurriendo. Jaime Maussan ha mostrado esta grabación y yo la he visto porque un miembro de la comunidad me ha pasado otra grabación de un objeto muy parecido y me dice Oye Nacho, si es que es igual. Señores, esto al parecer ha ocurrido en Valencia, España. Y la verdad que se observa una anomalía, un objeto que viene de frente con una iluminación. Y lo normal sería que se tratara de un avión que te está enfocando, se está acercando hacia ti. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el objeto ya no viene de cara se aprecia realmente cómo es su forma. Y desde luego descartamos un avión tradicional sobre Valencia que obviamente pasan muchos. Se observa algo parecido a un platillo. Es bastante interesante. Y ahora os mostraré la nueva grabación Primo-Hermana. A ver... La memoria es fundamental para todos. Trabajadores, cuidados, mamás de casa y como no, estudiantes y opositores que necesitan más concentración. DeMemory es un producto que os puede ayudar porque DeMemory contribuye a la función cognitiva y al rendimiento intelectual normal. Vamos a ver que es bien de mantenerlo. Mamá, el gato, el gato. Es el título para épocas de exámenes y oposiciones. DeMemory es un producto que os puede ayudar porque DeMemory contribuye a la función cognitiva y al rendimiento intelectual normal. Está en la habitación, va a ser el mejor de ahí. Para estudiantes de Memory Studio de forma OPC. Es todo por ahora. Muchas gracias. Tío, es negro, tío. Un planete. Un onni. ¡No, no, no, no! Ven, corre, mira, mira. ¿Eh? Se ha transformado en un platillo volante, míralo. Va, claro. ¿Míralo, lo ves el punto negro? No lo veo. Aquí, 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 en el móvil, papá. Mira, lo está siguiendo. Os retiro el audio porque se escucha una canción de fondo y nos van a crujir. Observamos que el objeto es negro. Creo que será muy interesante toquetear la inteligencia artificial a ver si se observa mejor el objeto. Pero creo que podemos descartar, desde luego, un avión, ¿verdad? Alfredo, miembro de la comunidad, estaba conduciendo y grabó esto. Ayer, en Puerto Aldea. Tongoy, cuarta región, Coquimbo. Va cayendo, mira, la weá. Casi, casi. ¡Ah, la weá loca! ¡Desapaneció, conchito, vale! Creo que el punto clave es que cuando observamos el objeto, ahora mismo no sabemos si está más cerca o detrás de las montañas, ¿no? Y observamos que realmente está por delante de las montañas. Entonces, podría ser cualquier cosa, ¿no? Que está bajando. Pero observamos que su iluminación frena a la altura de la parte superior de la montaña. Pareciendo que entrar adentro, de algún sitio, de algún lugar, un complejo, el pensar que se apaga justamente en ese momento, sería demasiada casualidad, ¿no creéis? Creo que esta grabación es súper interesante. Mirad, amigos. Más que nada, observamos el objeto. Y la verdad que lo que se observa es una iluminación, ¿verdad? No llego a apreciar ningún tipo de luz de posición. Sí que es cierto que sería complicado de cara, fogonazo. Imaginémonos en el peor de los escenarios que es un avión, ¿de acuerdo? Pues, obviamente, tal vez de día no se verían estas luces. De noche es segurísimo, ¿no? Vamos a dejarlo un momento en stand-by. Y veremos la inteligencia artificial que nos muestra, ¿no? Lo que está claro, que no tiene sentido, si os fijáis. Es de día, pero no tiene sentido de que la luz le esté incidiendo de tal magnitud. Sino que este objeto está iluminado. Si avanzamos la grabación, justamente en esta sección, en la parte superior. Observamos aquí, este pandeo, etc. Ahora, pierde su color. ¿De acuerdo? Y se observa esto ya negruzco. Voy a ampliarlo para que lo veáis. Y también comprendamos el movimiento del objeto. ¿Vale? Sigue. Fijaros aquí. Justamente aquí. Tira para abajo y hace una parábola un poco extraña, ¿no creéis? Esto un avión no te lo va a hacer nunca. Tú imagínate que hay pasajeros allí, ¿no? Y te hace el avión. ¡Buey! Imposible. Va por grados. Tengo miedo que son pilotos. Es mínimo el descenso. Esto es impensable. Así que podemos descartar que se trate, básicamente, de un avión. ¿Vale? Luego vemos cómo es realmente. Es como una pelota, ¿no? Al menos desde este punto, ¿no? Cojo este frame que es interesante. Que vemos como una iluminación o un brillo en la parte inferior. La cual cosa. No tiene sentido. Que te esté pegando el sol desde abajo. No, ¿verdad? Así que es raro ya en sí. Fijaros que ahora el brillo lo tiene la parte frontal. Me refiero a esa zona un poco más blanquecina. Cogeré dos frames, ¿de acuerdo? Este y este. Y vamos a utilizar la inteligencia artificial para ver qué tal. Vale. En el que se observa negro, observamos lo que sería una forma de platillo. Iluminación en la parte inferior derecha, como si la luz te pegara ahora desde allí. ¿De acuerdo? Y esa zona más oscurecida. Ahora, si yo utilizo más y amplio más la inteligencia artificial, lo que va a hacer es mejorarme la sección de la derecha. Lo vemos un poco distorsionado. Pero la forma sería como una especie de embudo, ¿no? Típico, al parecer, el típico platillo lenticular. Ahí lo tenéis. Si nos vamos a la otra imagen, que es con iluminación. Aunque parece que tenga como dos alas, cuando lo mejoramos, no. Únicamente se observa esta bola de energía, esta bola de luz. De momento es lo que hay, ¿no? Es posible que pensemos, no vamos a descartar lo 100% que fuera algún tipo de dron. Normalmente no tienen una iluminación tan potente. Y tienen iluminaciones de posición, está claro. ¿De acuerdo? Aquí observamos una única luz, súper fuerte. Creo que está cantando bastante. Altitud importante está debajo de las nubes. Así que menos de 2.000 metros, ¿vale? Y ahí lo tenemos, el objeto. De momento, aunque lo intente mejorar, no hay manera. Y para finalizar, comentaros esta nueva información, ¿no? Ya sabéis, esta última coalición, esta ala de defensa espacial, ¿no? Lo que acaba de decir el general. Bromeando, ¿no? Tenemos 10 humanos, dice personas y humanos, remarcando ese punto. Y luego dice que él no está aquí o que no va a hablar sobre si hay otro tipo, de, vamos a decir, vida, ¿no? Extraterrestre, obviamente. Entre risas y jiji, jaja. A mí no me hace ninguna gracia. Más bien, no entiendo por qué siempre se utiliza este contexto, entre líneas, jaja, bueno. Siempre me lo preguntan. Tío, mojate, di las cosas como son. Amigos, espero que os haya gustado el programa. Y nos vemos en el siguiente. Me despido. Y si tenéis más grabaciones, enviármelas a Facebook, Verdato Oculto Oficial. Y si tenéis más grabaciones, enviármelas a Facebook, Verdato Oculto 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 Oculto. Y si tenéis más grabaciones, enviármelas a Facebook, Verdato Oculto 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 Oculto.